¿Querías cumbia? Pues tómala En la casa estamos Quiero de tu boca esa furia loca Esa furia loca que me está matando Quiero de tus ojos tan iluminados Una luz que borre todo mi pasado Mujer fatal, mujer sensual Extremadamente cósmica Dramatiza todo tu movimiento Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti 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 Música Quiero ver tu boca esa furia loca Esa furia loca que me está matando Lleno de tus ojos tan iluminados Una luz que borre todo mi pasado Mujer fatal, mujer sensual Extremadamente cósmica Dramatiza todo tu movimiento Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti 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 Estoy enamorado, enamorado de ti